Nos encontramos en Ruta 38 a la altura de Alpargatas, esto es cerca de la ciudad de Aguilares, entre Aguilares y Alberdi, Ruta 38 a la Vieja Traza. Punto claro. Nos llevamos temprano, bueno, acaban de cortar en este punto los obreros del ingenio Santa Bárbara, ocasionando algunas complicaciones a la hora del inicio de este corte con el tránsito que venía circulando y estaba pasando hasta hace un ratito nada más. Acá estaban desde las 8 de la mañana los obreros esperando juntar la mayor cantidad de obreros para poder realizar este corte que se acaba de producir. Recordamos que este ingenio Santa Bárbara está, los propietarios que es del Grupo Colombres, se encuentran financieramente, no están económicamente bien y no pueden afrontar una campaña haciéndolo funcionar este ingenio. Por eso es que varias empresas ya estuvieron viendo este ingenio, pero hasta acá no hubo precisamente la venta o arrendar para poder hacerlo funcionar a este ingenio. Marcelo, ¿y de cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Cuántos trabajadores tiene el ingenio Santa Bárbara? El ingenio Santa Bárbara, alrededor de 500 son los obreros que trabajan allí. Son muchas familias que dependen de esta fábrica febril, acá en Santa Bárbara, cerquita de la ciudad de Aguilares. Es por eso que desde la asamblea que realizaron ayer tarde, decidieron hoy salir a la ruta para ver si se va a concretar o no la venta de este ingenio, porque hay una empresa que está justamente... Interesada. Se realizó la inspección, pero hasta acá no se ha firmado nada. Es por eso que hoy salieron a cortar la ruta. Bien. Ahí estamos viendo, Marcelo, además, que este corte ha provocado un caos tremendo. Se están formando largas filas de vehículos, como vemos allí. Y ya pudiste hablar con los trabajadores acerca de cuánto tiempo va a durar este corte, si esta medida va a durar durante todo el día. Bueno, lo que han pensado es que durante la jornada se van a quedar. Bien. O sea, hasta la tarde. Hasta la tarde al menos. O lo menos hasta las 3 de la tarde se van a quedar en lo que precisaron los obreros. A no ser que haya una respuesta o se firme, porque ellos quieren que, en esto, preservar la fuente de trabajo. Por supuesto. Si bien los tiempos son cortos, quizás si arranca puede moler un mes, pero a ellos les interesa eso, mantener la fuente de trabajo. Por supuesto. Son 500 familias las que están detrás, así que me imagino. Bueno, Marcelo, este tema seguramente lo vamos a desarrollar en Telefe Noticias al Mediodía. Así que, bueno, toda la información, seguramente, cuando tengas además más datos y puedas conversar también con estos trabajadores, vamos a poder ver el desarrollo entonces de esta noticia allí, en Telefe Noticias al Mediodía. Muy bien. Muchísimas gracias.